Hoy todo hoy tiene conocido ese perico, Estados Unidos y toda América Latina Las nuevas voces del corrio, de San Pedro, de las colonias con abuelo a México, a todo el mundo A través de que el pico y el millón al chavo no te digan nada Es que no es un periódico ¡Goooooo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!